Yo te sigo si me dejas todo vale Maybe it's better to let go Pa' donde se fue tu amor De haber sabido que en las buenas saltaría sin pensar de este vagón Si caminamos en la mala yo olvidé pegarte el corazón Fue mi error Acuérdate, acuérdate Que fuimos uno y caminamos en la misma dirección Ya no me dejes solo en este mundo por favor Y el paraíso sabe amargo sin tu amor Acuérdate, acuérdate, acuérdate Que fuimos uno y caminamos en la misma dirección Ya no me dejes solo en este mundo por favor Que el paraíso sabe amargo sin tu amor Que te adueñaste de mi vida entera De dos colores son tus ojos Nena, yo llevo el miedo a que viene adentro Aunque tú no entiendas de eso Candela Que te adueñaste de eso Que te adueñaste de mi vida entera De dos colores son tus ojos Nena, yo llevo el miedo a que viene adentro Aunque tú no entiendas de eso Candela Candela ¡Gracias! Acuérdate, acuérdate Que fuimos uno y caminamos en la misma dirección Ya no me dejes solo en este mundo, por favor Que el paraíso sabe amargo sin tu amor Leina, que te adañaste de mi vida entera De los colores en tus ojos, nena Yo llevo el miedo acá bien adentro, aunque tú no entiendas De eso candela, que te adañaste de mi vida entera De los colores en tus ojos, nena Yo llevo el miedo acá bien adentro, aunque tú no entiendas De eso candela, que te adañaste de mi vida entera De los colores en tus ojos, nena Yo llevo el miedo acá bien adentro, aunque tú no entiendas De sol canela, que te alineaste de mi vida entera De los colores en tus ojos, nena Y llevo el miedo a cadena adentro aunque tú no entiendas De sol canela, que te alineaste de mi vida entera De los colores en tus ojos, nena Y llevo el miedo a cadena adentro aunque tú no entiendas De sol canela, que te alineaste de mi vida entera De los colores en tus ojos, nena Me llevo miedo a caminar adentro que a tu magienda del sol cantera